Durante la visita del gobernador Jorge Rey a Fusagasugá, el alcalde Luis Antonio Cifuentes expuso las mayores necesidades y carencias que tiene la ciudad Jardín que requieren atención prioritaria y el apoyo del departamento. Tiene muchas cosas en común porque tenemos una identidad en el sentido de que los temas sociales y los temas tienen que ver con el desarrollo de las provincias y las capitales de departamento tienen que ver con nuestro departamento Cundinamarca, por eso en esa identidad ya hemos adelantado algunas actividades donde le quiero de manera breve agradecer a usted señor gobernador por el tema de que ya tenemos la cubierta aquí de Quebrajacho, estamos ya en el tema de la parte eléctrica y también estamos muy pendientes de mirar a ver cómo con el municipio hacemos esfuerzos para poder continuar desarrollando algunas obras prioritarias que se requieren para el buen funcionamiento aquí de la cubierta. Luego de escuchar al primer mandatario y su gabinete, el gobernador se comprometió a asignar recursos para dar solución a las principales problemáticas en el menor tiempo posible. Muchas gracias por el recibimiento, como siempre se ve la alegría de recibir a su gobernador y eso me motiva y yo le he dicho al alcalde, al alcalde nos toca priorizar, uno quisiera tener todos los recursos del mundo para hacer todo, pero necesariamente que hay que establecer prioridades. Una de las obras que fueron culminadas durante estos dos años de gobierno con el apoyo del departamento fue la cubierta de Quebrajacho, obra que en pocas semanas será entregada a los ciudadanos. Una de las primeras cosas que nos dijeron cuando llegamos al parque en Fusagasugá fue ayúdenos a terminar esa infraestructura, ayúdenos a tener por lo menos la cubierta para ya desarrollar eventos aquí en el sector. 3.000 millones de pesos fueron asignados para las vías urbanas que tienen conexión con las departamentales. Además, se invertirán recursos para la construcción de nuevas placahuellas en 21 veredas, lo que totalizará la intervención en 42 veredas del municipio, teniendo en cuenta que ya se realizaron obras en la mitad de estas. Vamos a hacer un proyecto por 3.000 millones de pesos para atender vías urbanas aquí en la ciudad. La construcción del Plan Maestro de Alcantarillado de Chinauta y el Embalse de Abastecimiento de Agua de Fusagasugá son proyectos que marchan por buen camino y podrán ser materializados gracias a la gestión del alcalde Luis Antonio Cifuentes Abogal y al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.